Vamos a compartir la disertación del Secretario de Planificación Estratégica y Territorial de la Municipalidad de Posadas, Arquitecto Diego Paredes. Muy buenas tardes. Primero que nada, estamos contentos de poder presentar a Posadas como destino turístico a nivel nacional e internacional. Agradecer la presencia de nuestro Ministro de Turismo, José María Arrúa, de nuestro Secretario de Turismo de la Municipalidad de Posadas, Daniel Ibarrola, de la presa, que es nuestro medio de comunicación e interacción con los turistas, a los agentes de turismo, transporte, hoteles. Muchas gracias por estar presentes. Queremos presentar a Posadas como destino turístico a nivel nacional y como portal de ingreso a la naturaleza, no solo de hacer la señora naturaleza por las cercanías que tenemos con los diferentes atractivos turísticos de la provincia y la cercanía también con corrientes que nos sitúan en un lugar estratégico a nivel nacional. Somos una ciudad que estamos en contacto con frontera, casi el 90% de frontera en la provincia con Brasil y Paraguay y eso es lo que venimos a mostrar hoy al país. Es una de las ciudades más seguras. A las 24 horas se puede caminar y visitar las ciudades posadas sin ningún tipo de inseguridad y eso para las familias es muy importante. Es muy importante. Casi 11 kilómetros de costanera con diferentes tipos de atractivos, tanto juegos temáticos para los chicos, sectores deportivos, gastronomía, con más de 50 restaurantes que se han abierto en pandemia y 20 food trucks en la plaza Costa Sur que nos sitúa también en un momento muy particular a nivel nacional y las medidas que ha tomado el gobierno para que en otras provincias sufriéramos fenómenos de cierre de comercios y cierre de negocios y en posadas se han abierto nuevos restaurantes, se han abierto nuevos comercios. También hay que destacar que la frontera estuvo cerrada y eso una ciudad como Posadas nos benefició y hizo que hoy estemos trabajando en conjunto tanto el sector privado como el mismo municipio para ir potenciando y situándonos como una ciudad atractiva para el turista. Plazas y parques para disfrutar, como dije, el tratamiento costero en conjunto con el Parque de la Ciudad, con el Bioparque Jardín Botánico Alberto Roth que estamos con un gran proyecto y la reserva que hemos declarado en pandemia, una reserva urbana en el Arroyo Saimán con más de 450 hectáreas que hemos incorporado 250 de espacio verde y nos sitúa hoy como una ciudad modelo a nivel nacional con más de 22 metros cuadrados por habitante de espacio verde. Esa es una política que viene implementando la provincia y que nosotros en pandemia, en conjunto con la Cámara hemos declarado esta ley provincial y nos sitúa como ciudad modelo a nivel latinoamericano. Esto a nivel cuantitativo. A nivel cualitativo estamos trabajando en cada uno de estos espacios públicos para potenciarlos con equipamiento de calidad que sea confortable y atractivo para el vecino. Como dije, los restaurantes y bares, la cantidad que han abierto y sobre todo que se ofrece una gastronomía tanto en lo que es comidas como bebidas típicas de la provincia de Misiones con terrazas hacia el río y unas visuales que son magníficas con la incorporación también de lo que son los eventos y shows en vivo que hacen que Posadas cada vez sea más atractivo que se vea potenciada y eso es uno de los hitos o puntos más importantes post pandemia que hemos incorporado o que hemos potenciado en nuestra ciudad. También tenemos a la vecina ciudad de Encarnación a tres kilómetros de nuestra ciudad de Posadas con los paseos o el transporte en el tren que hace para la familia un atractivo más y nosotros no hablamos de competencia sino de complementarse entre las dos ciudades y que también el turista que visita la ciudad de Posadas tenga muy cercano para pasar el día en el vecino país conocer otra idiosincrasia también con playas también con una gastronomía particular y creemos que es muy importante también potenciar esta comunicación tanto fluvial como en tren y como en terrestre también automóvil que se puede desplazar y el transporte público de pasajeros en bus. Otro de los principales atractivos de la ciudad de Posadas son las playas tenemos la playa del Brete en la cual actualmente se están incorporando nuevos restaurantes tenemos cuatro restaurantes de gran escala y dos heladerías así también se ofrece de manera gratuita en la playa a través de la municipalidad tanto la Secretaría de Deporte y Cultura como la Secretaría de Deportes que brindan actividades sobre todo en lo que es fútbol volei beach volei básquet fútbol tenis los deportes náuticos que se ven muy potenciados con kayak stand up paddle con vela y también los deportes rentados que son más servicios para los turistas como es Kaiser Windsor entre otras actividades que se brindan en las mismas playas la otra playa que hemos potenciado y también es un resultado de la pandemia cuando el año pasado no se podía no se podía aglomerar mucha gente en la playa hemos potenciado la playa de Costa Sur con la incorporación de muchísimos servicios como se ve en las imágenes creamos una isla artificial a la que se accede un puente con diferentes decks pérgolas hay unos quinchos hay unos quinchos bits también con piso térmico que hacen que la playa tenga mayor cantidad de atractivos y servicios con duchas con sectores deportivos y también la particularidad de la incorporación del privado en lo que es la plaza gastronómica con más de 20 food trucks que se están incorporando en diciembre también para eso para brindar un servicio no solo en el verano sino que esta playa se viene potenciando todo el año tenemos una particularidad en la ciudad de Posadas en la provincia de Misiones que tenemos casi 8 meses de calor y eso hace muy atractivo justamente en agosto y septiembre hemos tenido hasta 2.000 2.500 personas un domingo en la playa disfrutando así que es muy lindo no solo generar las obras sino que la gente se apropie del espacio y en este caso invitar a los turistas para que vengan a visitar la ciudad tenemos también el Catamarán que es una iniciativa privada de eventos diferentes tipos de eventos que realiza y recorridos para aprovechar el río Paraná que es una de las principales virtudes que tiene nuestra ciudad y que se quiere seguir potenciando incluso se tuvo también en su momento los paseos hasta Teyucuare en San Ignacio y que creemos que va a seguir creciendo a su vez tenemos el mural más grande el mural pintado a lápiz más grande del mundo que es otro de los atractivos que tiene nuestra ciudad de Posadas en el cual muralistas de todo el mundo han representado la unión entre los dos países entre Argentina y Brasil con más de 1400 metros de murales de artistas internacionales que es otra de los atractivos que tiene la ciudad de Posadas a su vez cuando hablamos de portal de ingreso a la naturaleza tenemos una bienvenida en lo que es la escantera donde una pequeña cascada muestra un poco de lo que se va a ir recorriendo en el interior de la provincia no solo las cataratas del Iguazú ni los saltos del Moconá de los cuales estamos muy orgullosos y son los principales atractivos de la provincia pero si no también los más de 200 saltos y arroyos que hacen que la ciudad la provincia de Misiones sea aún más atractiva muchísimas gracias por su presencia y ojalá que puedan visitar la ciudad de Posadas y entre todos podamos potenciarla como destino turístico nacional e internacional muy buenas tardes yo lo primero que destaco cuando le invitaba a Diego le invitaba a Lalo le decía a Daniel para que venga era que en el 2013 el 2013 y 2014 por ahí anda Sergio que también nos ayudó el ministerio nosotros trajimos a Posadas también tocó ser secretario de turismo y cuando otra verdad Sergio cuando hablábamos de Posadas la gente pasaba y pensábamos que era un hotel porque decía Posadas una anécdota que siempre cuento entonces había que instalar a Posadas en el mapa turístico y la provincia ha invertido mucho para que eso suceda la ciudad ha invertido mucho y hoy la realidad de lo que es la ciudad de lo que es Posadas lindas de nuevo tratamos de sintetizarlo en esta presentación que la verdad que es muy interesante que también es muy técnica y hay que decirlo porque cuenta digamos las obras que fueron haciendo y cuenta el desarrollo de lo que es la oferta turística pero más que nada lo que lo que buscábamos con esta presentación era invitarlos a ustedes a que nos visiten durante el verano y que también nos visiten durante todo el año y por supuesto que encontrar también en la ciudad esa oferta única como política diferente diferencial está Oscar también ahí que fue parte digamos de ese proceso del plan estratégico Posada 2022 y que nos y que nos permita a nosotros como destino Misiones no solamente presentar productos que son que sin duda es parte de la estrategia siempre de la promoción que es presentar los productos turísticos sino que también presentar a Posada como la gran capital del nordeste argentino así que ahí un poco entre Diego y Dani se termina la presentación pero yo quería hacer este aporte desde lo institucional desde lo político decirles que estamos para ayudarlos para acompañarlos que es parte de este proceso digamos de nuevamente de reapertura de la actividad turística en donde vemos como todos los destinos se van potenciando y sin duda Posadas está también en esa misma senda y hoy ha tomado nuevamente las iniciativas del turismo ha retomado la oferta la está haciendo realmente muy dinámica muy inteligente y fundamentalmente con una visión pre-60 cuando llego al lado de Paraguay de Inca Nación yo siempre digo por esta corriente siempre decimos que somos el portal de liberar también sin que nadie se enoje pero buscamos digamos también potenciar a la ciudad de Posadas como el el gran gran punto digamos en el cual sea el encuentro de todos los misioneros de todos los argentinos y por supuesto también de todo el turismo internacional que va llegando a esa zona así que por parte mía muchísimas gracias y le dejo a Diego para el cierre a Guadani bueno como muy bien dijo José María si bien nosotros estamos cercanos a la provincia de Corrientes tenemos el aeropuerto en la ciudad de Posadas más cercano a los esteros de Liberar al portal de Galarza que se encuentra a menos de 50 kilómetros que es una de las particularidades tenemos cercanías a la Cruz de Santa Ana que es otro atractivo de la provincia de Misiones tenemos también las ruinas jesúnticas de San Ignacio de Corpus tenemos también un montón de establecimientos de Yerba Mate que hacen que sean todos visitas que se puedan realizar durante el día y que se puede volver a la ciudad de Posadas a la noche y disfrutar de la gastronomía que es amplísima otra particularidad que tenemos y una incorporación post pandemia son los tres las tres empresas que vuelan a la ciudad de Posadas como Desmar Raibondi y Arminas Argentinas que es un logro que pudimos tener que las tres empresas que vuelan en el país estén volando a la ciudad de Posadas y como dijo el gobernador el sábado la importancia de la incorporación de nuevos vuelos desde otras ciudades del país como de Sistualla Córdoba y Rosario que ojalá que así sea otra particularidad bueno tenemos también Posadas como ciudad de eventos en el último mes ha estado Tienes Tuesen y María Becerra con un espectáculo de más de 80.000 personas que fue el primer espectáculo masivo a nivel nacional donde de vuelta se muestran las políticas públicas sanitarias tanto de la provincia como de la ciudad de Posadas para que pos pandemia podamos tener estos grandes eventos inclusive esta semana fue fue el viernes fue el viernes sábado y domingo fue el festivando el litoral el viernes estuvo Coti el sábado estuvo Jorge Rojas el viernes el domingo estuvo La Sole o fue hoy en realidad a la una de la mañana estuvo La Sole y también artistas locales y provinciales como es el Chango Espaciú que es un orgullo y referencia a nivel nacional e internacional que también ha estado el viernes en lo cual potenciamos a Posadas como ciudad de eventos masivos y como muy bien dijo Dani eventos culturales con el centro del conocimiento con la incorporación de los shows en vivo en la astronomía lo que hace a nuestra ciudad cada día más atractiva así que muchísimas gracias por su presencia gracias por su atención y ojalá visitemos Posadas visitemos la provincia de Misiones y que sigamos teniendo el acompañamiento de la provincia en todo momento como siempre ha sido para potenciar no solo estos atractivos que tenemos hoy sino que desde la nueva gestión se viene trabajando en la incorporación de nuevos sitios para que cada vez el termostar de los turistas sea más amplio no solo de 2, 3 y 4 días sino que ojalá sea de 7, 8 días con la incorporación de los proyectos que ya se empezaron las obras como el Jardín Botánico y el Bioparque Alberto Rock como el Parque de la Ciudad como Parques Argentinos que estamos incorporando ahora con la expansión de la Plaga de Miguel Lanús de Costa Sur con la implementación y puesta en valor de los mercados como el de Villa Urquiza y el Mercado Modelo de la Placica que ya están en obra y que se está incorporando en la gastronomía a los mercados y el Mercado Modelo de la Placica del Puente que también está en proyecto así que muchísimas gracias y los invitamos a posadas